¡Suscríbete al canal! Verónica Martínez, en Pies, te escucha, te habla, te escribe, te aconseja, en Nosotras hablamos. ¡Suscríbete al canal! Me gusta verlos brillar y ser desolida a volar Al mar y el azul temblor Subitamente quebrarse Nunca me seguirá gloria Caminante, son tus ruellas el camino y nada más Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino, si no es tela se caja Hace algún tiempo, en ese lugar Donde hoy los bosques se visten un destino Se oyó la voz de un poeta a gritar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Nosotras hablamos, soy Verónica Martínez, ¿tienes ya lista? Para comenzar este viernes de placer Vienes viernes de amor Y bueno, ¿saben por qué les puse esta música? Porque me encanta, yo creo que nadie Todo el mundo sabe qué música es El día de hoy Amanecí Un poco tensa Con un hombre de cabeza Con mil pensamientos encima Me desperté a las 5 de la mañana De esos días que amanece Pues me dio abrumada Y son de esas canciones que nos hacen muy tensión Que nos calman los nervios Y por eso la puse hoy Porque creo que es importante Que este fin de semana Lo empezamos así Con los nervios ya más tranquilos Quitar tensiones encima Quiero decirles que los viernes va a ser un día muy padre Muy padre Porque además Y muy aleccionador Y seguramente va a tener que ver con esto de tranquilizarnos A ver Porque además su voz Siempre nos debe así como que A un estado así de Voy a escuchar Y bueno, quiero decirles que los viernes va a estar con nosotros Eduardo Méndez Ahora sí que es nuestro pedagogo En la cabecera Ya ha estado varias veces aquí Él nos ha hablado mucho De lo que es el cáncer de mamá Pero no, ya no va a estar aquí Nada más para hablar de cáncer de mamá Para hablar de cualquier tema Que tenga que ver Porque la pedagógica tiene que ver con todo ¿Verdad? Es un estilo de vida Es un estilo de vida Y como Yo creo que como ir manejando También tus caminos Así como decía él Caminante no hay camino Si no se hace camino al altar ¿Cómo ir manejando este camino al altar? Yo no sé a qué te lleva esta música Yo no sé Me imagino que ya la has de haber escuchado Muchas veces Me recuerda a mi mamá Ay, mira Me recuerda a mi mamá Mi orientadora principal Que no lo creas Mi guía Tu guía en tu camino Mi guía en mi camino Y sobre todo esa ancla Que me recuerda siempre Tener los pies sobre la tierra Y no olvidarme hacia donde voy Recuerdenme siempre Quien soy Hacia donde voy Y con quien voy Ah, entonces Increíble Siempre Pero ella te decía Ella te decía Escucha esta música O la escuchaba ella Y no la escuchaba No, me recuerda muchísimo Porque mi mamá Es una mujer muy alegre Y una mujer muy activa Siempre está muy Un de buen humor Y una mujer altamente luchadora Y básicamente su modelo Y su guía No tenía mucho que decir Ni nomás sabía Hablar muy bien con los hombres Y eso nos lo enseñó Muy, muy bien Entonces El hecho de simplemente Verle una postura Verle una actitud Ya nosotros sabíamos Hacia donde iban Las encuentras Entonces Eso siempre lo recuerdo Y cuando lo tenemos Siempre presente Para no olvidar Ay, pues Cuídate ya Empezamos con los mensajes Todavía ni comienza Viene el programa Y ya empezamos A mandar mensajes Pues Quiero decirles Que por eso Puse esta música Porque de alguna manera Hay que comenzar Esta fin de semana Tranquilos De verdad que yo Estaba muy abrumada Le hablé a mi marido Así de que Ay, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no dormí bien? Este, sí Ayer cumplió un mes Ese muerto Mi compuño Alonso Lujanvio Amigo y compuño Y familiar Y quizá fue un momento Que me llevó a retomar Momentos en mi vida Que también pues Por pérdidas Uno revive Revive ya sea En los velorios Revive en En las misas Pues quizá Eso tiene que ver Un poco Como Como amanecí El día de hoy Pero bueno Escucho a Juan Manuel Serrat Con estos versos De Antonio Manchado De poeta español Este Que bueno Nos dice muchísimo De escucharla Si no nos gusta leer Versos Pues siempre Vete a escucharla Lleva a la reflexión Que dice A ver Vamos a cambiar Un poquito No me trajo Una desgracia O sea Me siento mal Amanecí abrumada Pero a ver Vamos a Vamos a ir Un poquito para acá Para la derecha Para tomar un camino Más positivo Siempre Siempre hay una Segunda opción No lo olvidemos Porque siempre Por muy mal Y por muy difícil Que presenten las cosas Siempre hay una Segunda opción Incluso por la tercera O la cuarta O la quinta O la que ustedes quieran En definitiva Es una decisión Enfocar las cosas Como queremos Enfocarlas Si la quieres enfocar A hacerlo negativo Puede ser muy difícil Si la quieres enfocar A hacerlo positivo También Bien Lo importante De esto Es que nosotros Entramos que existen Situaciones difíciles Situaciones que tenemos Que esperar Pero Lo más importante De todo esto Es que existen Muchas personas Que nos pueden acompañar Y muchas personas Que necesiten Y que nos quieren De nuestro menino De nuestro apoyo Por las cuales Vale vivir Vale vivir La vida Sonriendo Viviendo la compositividad Y para eso El día de hoy ¿Qué crees Que nos vienen A partir de algo Que yo creo Que tiene que ver Con eso De sonreírle A la vida Y quitarnos La atención Porque yo me la quito Un poquito Con la música Me encanta Beethoven Me encanta Chopin Me encanta Mozart Pero a veces Aunque los escuche No me hallo O sea No se me quita La atención Sigue Un dolorcito Cabeza O sigo pensando En eso Quizá En ese pensamiento Negativo Y por más Que yo me diga A ver Vamos a tomar Una segunda opción A veces No es tan fácil Pero algo No es tan sencillo Y está con nosotros Aquí Antonio Sánchez Él es representante De Teta Healing Teta Healing Teta Healing Teta Healing Representante oficial En México De Teta Healing Y este Bueno Yo no sé ¿Qué es lo que tiene Esto? Yo nunca He escuchado Pero creo que Nos da soluciones Importantes Cuántas cosas Claro que sí Mira Teta Healing Es una técnica de medicación Es una técnica de medicación Es una técnica de medicación ¿Cómo se hace esto? Sí O sea ¿Y por qué? ¿Y por qué Teta? ¿Qué es? Ah ¿Teta? ¿Por qué es Teta? ¿Por qué? En inglés es Teira Que es como Teira Teira Que es como Otra Teta Es una técnica de medicación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta técnica de medicación Se llama Teta Healing Porque utilizamos La onda Teta Para poder Accelerar La emoción Es una técnica de medicación? ¿Por qué? ¿Por qué? La onda Teta La onda Teta Es la que En la cual No está saliendo Con la cual Te ayudas de medicación Es una técnica de medicación Hay estrés Ahora Pero 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 Un animal Está Tiene una célula Que es Para poder No está mal Que es Lo que ocurre Es que hay Ciertos ciclos Para poder Trar ese Existe El estrés Que se llama Teta Cuando tú duermes En la onda Teta Y lo que hace Es Si tú Que acumulas Cientemente de estrés En Teta Y de noche De veras Bueno Es que no Es que no te ocurre Puedes tirar Y entonces te levantas De una forma Tranquila Otra vez No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¿Qué ocurre Cuando te duermes? Teta Te sigues En Teta Sí Seguro Es Teta Y entonces te levantas Siguiente Siguiente No hay 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 Sí O a lo mejor Estás en Teta Y para poder Lograr Llegar A Teta Necesitas Tomarte algo Para Y que no es tan bueno ¿No? Que finalmente Estás estipulando Comportamiento Lo que sacamos Para llegar A la tecnología Ahora Con Teta Healing Lo tanto De la tecnología Que no es tan bueno Que no es tan bueno Llegar a Teta Hemos estado Con Siguiente Entonces Con medio Y la medicación Es posible Bajar Con el prograzado El cerebro De ventaja De ventaja Y en el momento Que llegas Para hacer esto Tienes que saber Con la muerte Tienes que saber Una forma Trabajo Contigo ¿Qué quiere eso? Nosotros sabemos Creemos Tú creas Lo que puedes ¿Qué quiere eso? Yo creo que es posible Una vida De la muerte Porque tengo los consejos Conozco Los consejos De la muerte De la capacidad De la vida Con medio De la vida Una vida De ese modo Ahora Con Teta Healing Lo mismo Lo que hacemos Es Cambiamos OA Revisamos Los patrones De conducta Que no están Alineados A nuestra ventaja Porque una vida Con todo Es Tiene su Nuestra ventaja ¿Sí? Por supuesto Que no Es que no es La neta Exacto Pero es Lo común Ah no Es El sistema De creer Nosotros Es lo que Se vive Entonces Ahora Lo que se vive Es lo planteo De la situación Miren Que una persona Nace en una familia En donde Y vamos a plantear Por ejemplo En donde Un niño Nace En vez de Amor Este niño Nace en este lugar Y los conceptos Que tiene De lo que es La vida Van a estar relacionados Con lo que Porque son Las creencias Que entraron En el cerebro Que se conectaron Con los conceptos En relación A lo que es La vida Con la vida Entonces Cuando el niño Tira 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 Su vida Va a crear Una vida En donde Existe el concepto De amor Según la definición De lo que Vivió Ahora imagínate Una persona Que es al revés De lo que es Amor Es conflicto Porque Por lo que Vieron la casa En donde Su sistema De creencias Es conflicto Es amor Entonces Va a crear Con ese programa Con ese sistema Y además Va a ser Lo común Bueno Claro Que no necesariamente Es lo que más se vive O sea Desafortunadamente Aquí en nuestra sociedad Amor es conflicto Yo particularmente Creo que no necesariamente Lo que más se vive Lo que más se vive Es lo que más Es lo que más se vive Pero no tenemos constancia De que sea realmente Lo que más se vive A lo mejor Lo que pasa es que Como seres humanos Es mucho más fácil Identificar lo que No No Bueno Y entonces Una vez que Identificamos Que el amor Es conflicto Porque a lo mejor En cosas Tiene que existir En el mundo En el mundo Porque Con el mundo Existe La otra Es una capacidad De poder En el mundo Y en el mundo Y en el mundo Estás contiendo Así Existe En el mundo De nada Cuando tú estás En un mandato Te conectas Con lo que es Para tu vida O Te conectas Automáticamente Te conectas Con la energía Más Alba Entonces Es ahí Puedes hacer Los cambios Que quieres Para poder Cambiar La forma De pensar Que los Estilos Son Extra Estilo Hipnosis No es Hipnosis Porque Hipnosis No incluye Ninguna Humanidad Es un proceso Que no puede llegar A esta onda Ya Prolongado Verdad Vámonos Unos mensajes Antonio Para que me expliques Un poquito más De esto Porque no es hipnosis Claro que sí Nos vamos a mensajes De esto Pero que no es hipnosis Vamos a decir Vamos a decir Que no es hipnosis Vamos a decir Vamos a decir Gracias por ver el video.